El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de octubre del 2022. A cargo de la presentación estará César Juni, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de octubre del 2022. La agenda está preparada de esta manera, los datos de exportaciones, las importaciones totales y el resultado de la balanza comercial al décimo mes del año 2022. En este sentido, las exportaciones totales disminuyeron en 2,2% al mes de octubre del 2022. Las registradas por su parte se redujeron en 6,8% y en tanto que las reexportaciones crecieron un 16%, así como las otras exportaciones levemente crecieron un 0,3%. En términos de millones de dólares exportados, el nivel alcanzado fue de 11,647 millones de dólares. Si observamos las exportaciones en el mes de octubre, las mismas se redujeron en 15% respecto a octubre del 2021, alcanzando un nivel de 998,5 millones de dólares respecto a los 1,179,9 millones de dólares alcanzados en octubre del 2021. Las registradas por su parte se redujeron un 20% en el mes de octubre respecto a igual periodo del año anterior, alcanzaron un nivel de 708,3 millones de dólares respecto a los 888,4 millones de dólares alcanzados en octubre del 2022. ¿Qué explica un poco esta menor dinámica de las exportaciones en el mes de octubre? Principalmente, como ya veníamos señalando en reportes anteriores, la mucho menor exportación de soja, la cual se vio afectado por la sequía del año pasado y parte de este año, que afectó grandemente la producción. Se exportó en el mes de octubre solamente por un valor de 33 millones de dólares, casi 124 millones de dólares menos al exportado en octubre del año pasado. Así como también todo el complejo, digamos, que se deriva del procesamiento de la soja, nos referimos al aceite de soja y la harina de soja, que se redujeron significativamente en este mes de octubre respecto a igual periodo del año anterior. El aceite de soja se exportó por un valor de menos 88 millones de dólares respecto a lo exportado en el año anterior, que fue 98,4 millones de dólares. Se exportó solamente por 10 millones de dólares en el mes de octubre y la harina de soja se exportó por casi 16 millones de dólares, menos 66 millones de dólares respecto al nivel alcanzado en octubre del 2021. Por su parte, la carne bovina se redujo en este mes en particular en 12% respecto a octubre del año pasado y esto se explica un poco por la menor exportación tanto a Chile como a Rusia, así como también no se observó registro de exportación a Israel. Un poco porque no hubo un acuerdo, según referente del sector, no hubo un acuerdo comercial en términos de precios, por lo cual no se pudieron cerrar, digamos, la avenida de los rabinos para supervisar la faena y por ende también las exportaciones se redujeron puntualmente en octubre con destino a Israel. Sin embargo, otros mercados como Brasil, Uruguay y Kuwait registraron crecimientos importantes en el mes de octubre respecto a igual periodo del año anterior. Asimismo, el alcohol etílico sin desnaturalizar en el mes de octubre en particular no se observó, prácticamente no se observó exportación en este producto en particular, otro también otro producto que incidió en esta reducción interanual de las exportaciones en este mes de octubre respecto a igual periodo del año anterior. No obstante, el maíz registró una exportación importante en el mes de octubre respecto a igual periodo del año anterior. Se exportó por 152 millones de dólares, 93 millones de dólares más al registrado en octubre del 2021, así como también la caña de azúcar y la exportación de energía eléctrica, que creció un 400% la caña de azúcar y 4,6% la exportación de energía eléctrica por citar los más relevantes. Si analizamos las exportaciones registradas por nivel de procesamiento, vemos que la reducción fue del 6,8%. La mayor incidencia en esta reducción de las exportaciones registradas se debe a la reducción de las exportaciones de productos primarios y en este 6,8 participó un 12,12 puntos porcentuales. Esa fue la incidencia que tuvieron los productos primarios. Como ya habíamos mencionado, esto se debe principalmente a la menor exportación de soja, arroz. No obstante, el maíz, trigo y otras semillas y frutos laginosos presentaron crecimiento. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario que crecieron 9% y la incidencia fue de 3 puntos porcentuales dentro del 6,8 de caída de las exportaciones registradas. Se debió principalmente a la mejor exportación observada de carne de 10,7%, aceite que en el acumulado a octubre presentó un crecimiento de 4,2%, en tanto que la harina de soja al mes de octubre se redujo un 10,4%. Por su parte, las manufacturas de origen industrial que crecieron un 22,9%, se debió principalmente a las exportaciones de manufacturas de aluminio que crecieron un 16,3%, las de hierro un 36,8%, insecticidas y fungicidas más del 180%, materias plásticas un 22,7% y los hilos y cables que crecieron un 14,6%. Por su parte, la exportación de combustibles y energía se redujo un 3,1%. Ahí básicamente está la exportación de energía eléctrica, que en términos de valor se redujo un 3,6% y en términos de cantidad la reducción fue del 8%. Lo que veníamos mencionando, en términos de volumen, la exportación de granos de soja alcanzó 1,169 millones de dólares, un 57% menos a los 2,748 millones de dólares registrados en octubre del 2021. Otro producto que se redujo en términos de exportación fue harina de soja, arroz, cuero y la energía eléctrica, que ya mencionamos, no obstante, se observó un crecimiento en las exportaciones, tanto aceite de soja, trigo, maíz, carne, materias plásticas, hilos y cables y textiles. En términos de volumen, en general se ve una reducción en granos de soja, aceite de soja, harina de soja, trigo, cuero, materias plásticas y energía eléctrica, sobre todo en estos productos, los commodities, los granos de soja y aceite, se ve, digamos, un mejor nivel de precios respecto a lo observado en el 2021. Y los productos que en términos de volumen están registrando un crecimiento positivo, vemos al maíz, arroz, las carnes y los y cables textiles. Con respecto a las exportaciones de la carne, como decíamos, en términos interanuales, se observó una caída del 11,1 por ciento, por lo mencionado de que tanto las exportaciones a Chile, a Rusia y también Taiwán y la no exportación a Israel en este mes en particular, fueron los que incidieron un poco en este comportamiento en este mes respecto a igual periodo del año anterior. No obstante, mercados como Brasil, Uruguay y Kuwait presentaban un crecimiento. En términos acumulados, se lleva exportado al mes de octubre por valor de 1.604 millones de dólares, superior a los 1.449 millones de dólares registrados en octubre del año pasado. Los principales destinos, por lo en términos de valor, han sido Chile y Rusia con 600 millones de dólares y 283 millones de dólares al mercado ruso. No obstante, se observa un crecimiento importante al mercado brasileño y así como también a Taiwán. Y una diversificación también en términos de otros mercados que han ido cobrando relevancia en este año en particular. Lo que decíamos, la exportación acumulada al mes de octubre, si bien creció un 10,7 por ciento, se observa una reducción, leve reducción en términos de valor en el mercado, al mercado chileno y al mercado ruso y el resto de los mercados se observa un crecimiento, digamos, importante, sobre todo el de Brasil y el de Taiwán y unos mercados nuevos, digamos que Uruguay, Kuwait y Hong Kong, que están importando en buena cantidad en este año en particular. En términos de volumen, también se observa un crecimiento del 3 por ciento en términos acumulados al décimo mes del año. Si bien se observa una reducción al mercado chileno y ruso y también a Israel, se observa un crecimiento en términos de volumen, tanto con destino a Brasil, Taiwán, Uruguay y Kuwait, por citar los más relevantes. En términos del valor unitario de las exportaciones, en promedio, en lo que va del año, esto creció un 7,4 por ciento, alcanzando un nivel promedio de 4.783 dólares por tonelada, siendo los mercados que mejor pagaron por la carne paraguaya, el mercado italiano y de Israel, que ha alcanzado niveles de 7.238 y 6.344 dólares por tonelada. Con respecto al régimen de maquila, se observó que el nivel alcanzado fue de 75,8 millones de dólares en el mes de octubre. Respecto, se observa una caída en torno al 6,3 por ciento respecto al nivel alcanzado en octubre del 2021. Esta reducción en las exportaciones bajo el régimen de maquila se debe principalmente a que no se observó, digamos, exportación de alcohol sin desnaturalizar en este mes en particular, que es un comportamiento que hemos observado, digamos, no sé si habitual, pero también hay meses que se exportan mucho, como fue el mes pasado, que se exportó por un valor de 35 millones de dólares y hay meses en los cuales no se registra, digamos, como exportación de este producto en particular y eso hace un poco estas fluctuaciones observadas en las exportaciones bajo este régimen. De todas maneras, el promedio de 85,7 millones de dólares está por encima de los 72,4 millones de dólares en promedio observado en el 2021. También, aparte de las exportaciones de alcohol sin desnaturalizar, se observó también una reducción en las exportaciones de telas, de plásticos y somier que configuraron un poco esta caída del 6,3 por ciento en términos interanuales. No obstante, en lo que va del año se lleva exportado por un valor de 857 millones de dólares, 21 por ciento superior al registrado en el 2021, donde se alcanzó un nivel de 708,3 millones de dólares al mes de octubre. Como siempre, Brasil es el principal destino, seguido Argentina y Estados Unidos y Singapur también, por citar los cuatro destinos más importantes de las exportaciones bajo el régimen de maquina. Si observamos por productos, vemos que este 21 por ciento de crecimiento se explica principalmente por los productos nuevos, digamos, exportados bajo este régimen, que la incidencia fue de 13,5 puntos porcentuales y los productos tradicionales, por llamarlo de alguna manera, fue de 6,3 puntos porcentuales. Los productos que más crecieron en acumulado al décimo mes del año han sido los hilos y cables y textiles, un 13,6 y 23,6 por ciento respectivamente. Alcohol sin desnaturalizar, 70,4 por ciento. Es un producto también que se está exportando bastante, es la gelatina y las chapas estampadas y envases de aluminio que están a un nivel similar al observado de octubre del 2021. Con respecto a los destinos de nuestras exportaciones, en general a Brasil se observó un crecimiento del 2 por ciento, esto impulsado por una mayor exportación de maíz, un 43 por ciento, y el arroz un 10,6 por ciento, no obstante la exportación de energía eléctrica se redujo un 11,3 por ciento. Con respecto a las exportaciones con destino a Argentina, las mismas se redujeron en un 20 por ciento, impulsado principalmente por la menor exportación de granos de soja. Cabe recordar de que gran parte de la producción de soja tiene como destino el mercado argentino, en torno a casi el 80 por ciento. Esto se vio afectado por la menor producción y obviamente la menor exportación. No obstante, la exportación de energía eléctrica y los hilos y cables se incrementaron en 39 y 54 por ciento respectivamente. Las exportaciones con destino a Chile, por su parte, se redujeron un 3,4 por ciento, esto, digamos, impulsado por una menor exportación de carne bovina, como ya observamos, un 2,4 por ciento, y también harina de soja, casi un 74,7 por ciento, no obstante las exportaciones de maíz creció significativamente a ese mercado. Con respecto a los precios internacionales de la soja, con respecto al mes anterior, en el mes de octubre, con respecto al mes de septiembre, vemos que se redujo un 5,6 por ciento en la soja cotizada en el mercado de Chicago, en tanto que en Rosario se mantuvo relativamente los niveles similares observados a finales de septiembre. En términos interanuales, el crecimiento de los precios fue del 12,3 por ciento en el mercado de Chicago y un 8 por ciento la soja cotizada en el mercado de Rosario. En este sentido, este comportamiento mixto de los precios, hay factores que están impulsando un poco o están presionando a la baja, como el tema de la posible recesión o desaceleración económica, la fortaleza también del dólar y una mejor producción esperada, por lo menos para Sudamérica, con el reporte a octubre. Sin embargo, hay presiones al alza por una menor cosecha probable que pueda tener Estados Unidos, la mayor demanda china también que se ha visto y el conflicto Rusia-Ucrania también que presiona un poco los niveles de precios al alza y en general se ha observado un aumento en la soja, del precio de la soja de Chicago y una reducción en el precio en términos mensuales de la soja cotizada en el mercado de Chicago y de Rosario, un leve aumento del 0,3 por ciento. Con respecto a los otros productos de exportación, vemos que en octubre las cotizaciones tanto de aceite y harina de soja presentaron un crecimiento en términos interanuales de 14,9 y 27,6 por ciento, el trigo un 16,7 por ciento, el ganado en pie un 18,3 por ciento. Con respecto a los precios internacionales del petróleo, en términos mensuales se observó un incremento del 3,3 por ciento, en términos interanuales un 11,8 por ciento. Digamos, los factores que explican un poco el comportamiento del petróleo es la desaceleración económica y también el menor crecimiento de la desaceleración económica que podría estar, digamos, impulsando una menor demanda, no obstante, así como también el menor crecimiento por parte de China. No obstante, la decisión de la OPEP de reducir la producción diaria en dos millones de barriles ha incidido a que los precios del petróleo estén, digamos, incrementándose en el mes de octubre en 3 por ciento. No obstante, en los primeros días del mes de noviembre se ha visto una reducción, digamos, del precio del petróleo. Un poco esto es impulsado por una mayor acumulación de inventarios de Estados Unidos. El caso de China, también los rebrotes del COVID también de que haga de que esto incida en su menor crecimiento y una probable menor demanda también de este tipo de energía. Con respecto a las importaciones, la misma al mes de octubre crecieron un 20,3 por ciento las importaciones totales, alcanzando un nivel de 12.535 millones de dólares, en tanto que las registradas crecieron un 20,8 por ciento y alcanzaron un nivel de 12.043 millones de dólares. Con respecto a los 1.295 millones de dólares, las importaciones se redujeron un 7,8 por ciento, alcanzando un nivel de 1.194,7 millones de dólares, respecto a los 1.295 millones de dólares alcanzados en octubre del 2021. Y en términos de las importaciones registradas, las mismas se redujeron en 8,3 por ciento, alcanzando un nivel de 1.141,9 millones de dólares, respecto a los 1.244,6 millones de dólares registrados en octubre del 2021. ¿Qué explica esta reducción en las importaciones? Una menor importación de abonos minerales o químicos, que se redujeron en un 51 por ciento, en este mes en particular, respecto a igual periodo del año anterior. Los productos laminados de hierro o acero, también que se redujeron un 78 por ciento. Los teléfonos móviles se redujeron un 28 por ciento. Las motocicletas y los insecticidas fungicidas y herbicidas, que se redujeron casi las motocicletas un 70 por ciento y los insecticidas un 16 por ciento. No obstante, los productos más dinámicos en el mes de octubre, se observó en la importación de gasoil, que creció casi un 56 por ciento. Las máquinas, las prensas y para prensas y estampados, que crecieron significativamente. Las cosechadoras y trilladoras, también que se incrementaron en los micrófonos, altavoces, auriculares y el tabaco en rama o sin elaborar, que también registró un crecimiento en el mes de octubre, respecto a igual periodo del año anterior. Con respecto, si analizamos las importaciones para uso interno o para reexportación, con las importadas bajo el régimen de turismo, vemos de que las importaciones bajo el régimen de turismo crecieron en términos acumulados un 14,7 por ciento al décimo mes del año, en tanto que las importaciones para uso interno crecieron un 22,1 por ciento. De este 14,7 por ciento de crecimiento de las importaciones bajo el régimen de turismo, los bienes de consumo bajo este régimen crecieron un 36 por ciento, los intermedios un 50,8 por ciento y los bienes de capital un 8,5 por ciento. En términos de las importaciones de bienes para uso interno, el 22,1 por ciento del total, este se explica un poco por el incremento en la importación de bienes de consumo de un 15,2 por ciento, bienes intermedios se incrementaron un 34,5 por ciento y los bienes de capital un 11,8 por ciento. Las importaciones para consumo interno, lo que sí estamos viendo es una desaceleración en términos acumulados de las importaciones bajo el régimen de turismo, esto observado principalmente a partir del mes pasado y esto explica principalmente por una menor importación, sobre todo de las computadoras y los teléfonos móviles que se redujeron sobre todo en estos últimos dos meses. No obstante, la importación bajo para consumo interno se mantiene en torno al 20 por ciento de crecimiento acumulado en lo que va del año. Las importaciones bajo el régimen de turismo, como mencionábamos, se redujo en un 17 por ciento. Esto se debe principalmente, como habíamos mencionado, por una menor importación de teléfonos móviles y computadoras principalmente, así como también televisores y aire acondicionado. Los bienes, si analizamos las importaciones por tipo de bienes, vemos que los bienes de consumo se redujeron un 17,2 por ciento. Esto impulsado por una mayor importación de bienes no duraderos, que creció un 15,7 por ciento y los duraderos un 23,9 por ciento. Los alimentos, entre los bienes no duraderos, los principales crecimientos se observaron en la importación de alimentos un 20,5 por ciento, bebidas y tabaco un 4,5 por ciento y productos farmacéuticos un 13,6 por ciento. Entre los bienes duraderos, los automóviles y artefactos eléctricos en términos acumulados en octubre crecieron un 29,6 y un 14,6 respectivamente. Con respecto a los bienes intermedios, crecieron un 34,8 por ciento a octubre de este año. Los productos que incidieron en este crecimiento principalmente se explica por una mayor importación de combustible y lubricante, que creció un 58,1 por ciento. Las naftas crecieron un 52,6 por ciento y el gasoil un 66,7 por ciento, en tanto que el volumen tanto de las naftas como del gasoil se redujeron en 2,8 y 4,4 por ciento respectivamente. Así también otros productos, otros bienes intermedios que se incrementaron en términos de su valor de importación fueron las sustancias químicas, que crecieron un 35,6 por ciento. Asfalto y vidrio crecieron un 39,8 en 15,1 por ciento respectivamente. No obstante, la importación de hierro y cemento se redujo en 0,3 y 10,9 por ciento respectivamente. Con respecto a los bienes de capital, que crecieron un 10,6 por ciento, vemos que las maquinarias y aparatos crecieron un 11,3 por ciento y elementos de transporte un 5,5 por ciento. Esta mayor importación se reflejó principalmente en el mayor ingreso de tractores y topadoras, que crecieron un 4,5, máquinas de escritorio un 31,2, respuestas y accesorios un 17 por ciento. Y dentro de elementos de transporte, la importación de ómnibus y camiones creció un 0,6, automóviles, camiones y ciclos que se incrementaron un 0,7, cubiertas un 12,3, aparato y maquinarias para la agricultura un 26,4 por ciento. Con respecto a las importaciones por nivel de procesamiento, los productos primarios crecieron un 12,3 por ciento. Las manufacturas de origen agropecuario crecieron un 16,7 por ciento. Las de origen industrial un 15,8 por ciento, que fue el de mayor incidencia, 12,6 puntos porcentuales, así como también el combustible y energía, que creció un 58 por ciento, incidieron en 6,9 puntos porcentuales dentro de esta tasa del 20,8 por ciento que creció la importación registrada. Dentro de los productos primarios, los granos de soja crecieron un 43 por ciento, en tanto que maíz y así como también maíz para siembra un 35 por ciento, y tabaco sin elaborar se redujo un 14,5 por ciento. Dentro de las manufacturas de origen agropecuario, las bebidas crecieron un 7 por ciento, la importación de pastas alimenticias un 23,7, alimentos para mascotas un 10,6, los extractos de curtiembre un 57,8 por ciento. Con respecto a las manufacturas de origen industrial, los productos químicos orgánicos crecieron un 43 por ciento, abonos y fertilizantes un 35,6 por ciento, máquinas y aparatos eléctricos y objetos un 12,8 por ciento, los vehículos un 17,8 por ciento, por citar los más relevantes. Y el tema del combustible que ya vimos que estuvo impulsado este crecimiento, el 58,1 por ciento, por las importaciones de naftas, que creció un 52,6 por ciento, y el gasoil un 66,7 por ciento. Analizamos el mercado, la importación de combustibles. Vemos de que las naftas crecieron a octubre un 52,6 por ciento y 66,7 por ciento el gasoil. En términos de toneladas, se observó una reducción del 2,8 y el 4,4 por ciento respectivamente, en tanto que los precios en promedio crecieron, el valor unitario de las importaciones, creció un 56,9 por ciento en el caso de las naftas y un 74,4 por ciento en el caso del gasoil. Con respecto al volumen de combustibles importados, no son muy distintos a lo observado en años anteriores, lo que sí se ve un crecimiento importante en los precios. Con respecto al origen de las importaciones, con respecto a la nafta, vemos de que Argentina ha dejado de ser un poco un mercado importante en términos de importación. Estados Unidos ganó un poco de preponderancia. Y también otros mercados, al igual que Singapur, se constituyen, digamos, nuevos orígenes en las importaciones de combustible en términos de volumen. Lo que decíamos, Argentina se redujo un 19 por ciento de las importaciones provenientes de ese país, en tanto que Estados Unidos, Singapur, Suiza, Rusia, Brasil, son nuevos orígenes de las importaciones de naftas principalmente. Con respecto al gasoil, vemos de que los principales orígenes de las importaciones son Estados Unidos, Singapur y Emiratos Árabes Unidos. También se observa una diversificación en la importación de gasoil. Vemos, como decíamos, Estados Unidos, Singapur y Emiratos Árabes Unidos son los principales orígenes de las importaciones del gasoil. No obstante, países bajos, Oman, Bahrein, Suiza, son mercados nuevos que han ido explorándose y se han estado importando de esos países. Con respecto a la evolución de los precios unitarios, las importaciones tanto del gasoil como de la nafta, las mismas se redujeron a diferencia de los precios derivados del petróleo que registraron ya, digamos, aumentos tanto en los precios externos de la gasolina y el precio externo del diésel. Entendemos que esto es porque hay compras a futuro y, bueno, de hecho que ya observamos que el precio del gasoil en el mercado interno aumentó, digamos, la semana pasada y seguramente estos mayores precios observados en los precios externos de la gasolina y el diésel se irán transmitiendo seguramente en la medida que eso vayan comprando, digamos, productos con precios más elevados. Finalmente, las importaciones registradas provenientes de China crecieron un 18%, principalmente esto debido a la mayor importación de teléfonos móviles, que creció un 12%, máquinas para procesamiento de datos en los computadores un 33%, insecticidas, fungicidas y herbicidas que creció un 29% a octubre de este año. Las importaciones provenientes de Brasil crecieron un 17,3%, impulsado por una mayor importación de automóviles, que creció un 54,7%, insecticidas, fungicidas que crecieron un 90%, las cosechadoras y trilladoras un 42%. Por su parte, las importaciones provenientes de Estados Unidos crecieron un 47%, impulsado principalmente por la importación de combustible proveniente de ese mercado. las naftas crecieron más del 100% y el gasoil un 96,1%, así como también los abonos minerales, que crecieron un 68,5%. Con respecto a la balanza comercial, dado el nivel de exportación e importación, registró un déficit de 196,2 millones de dólares en octubre. Y en términos acumulados, la balanza comercial a octubre presenta un déficit de 887,5 millones de dólares. Finalmente, resumen de todo lo mencionado, las exportaciones totales a octubre del 2022 se han reducido en 2,2%. Las registradas, por su parte, presentaron una reducción del 6,8%, en tanto que las reexportaciones y las otras exportaciones se incrementaron en 16% y 0,3% en términos acumulados. La reducción de las exportaciones registradas se explica principalmente por los menores envíos de granos de soja, harina de soja y energía eléctrica. Entre los principales productos que presentaron incrementos en los envíos se observaron en el maíz, trigo y carne, así como también aceite de soja. Los envíos de maquila a octubre se incrementaron en 21%, impulsado por la elaboración de nuevos productos, en tanto que las importaciones totales a octubre se incrementaron en 20,3%, en volúmenes se observó una reducción del 11,6%. Las importaciones para uso interno al mes de octubre registraron un aumento del 22%, mientras que para aquellos bajo el régimen de turismo el incremento fue del 14,7%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento de 34% de los bienes intermedios, donde se encuentran, como mencionábamos, los combustibles y lubricantes. Y las sustancias químicas, que crecieron en 58,1% y 35,6% respectivamente. Por su parte, los bienes de capital se incrementaron en 11,8%, impulsado principalmente por las compras, por las mayores compras de repuestos, maquinarias, motores y aparatos, y aparatos y maquinarias para la agricultura, así como también acumuladores, dínamos, motores y generadores de eléctricos. Con estos resultados, la balanza comercial registró un saldo deficitario de 887,5 millones de dólares a octubre del 2022.